El restaurante y hotel de playa La Tortuga Verde ubicado en la playa El Esterón de la Unión es un lugar que usted puede visitar en vacaciones y también si quiere relajarse durante un fin de semana. Pero también nos caracterizamos por nuestra rica gastronomía, que son los platillos santos nacionales, los mariscos en especial y las habitaciones que tenemos para el descanso de todos los visitantes. Con una playa hermosa y envidiable, El Esterón, a pocos minutos de la ciudad de Intipuca en La Unión, se caracteriza por estar muy ligado con el medio ambiente, para que sus clientes vivan una experiencia diferente cuando visitan La Tortuga Verde. Desde que iniciamos con La Tortuga Verde, el hotel y restaurante acá, pues agarramos un compromiso de cuidar las tortugas marinas y también darle a nuestros clientes ese concepto de cuidar el medio ambiente. Uno de los elementos que caracteriza al hotel La Tortuga Verde en su iniciativa de conservar los huevos de tortuga. Además, se ha sumado el cuido de aves como los pelícanos. Con los pelícanos en este caso, pues tenemos mucha gente local y pues nuestros empleados aman acá. Estamos pendientes de pelícanos que están dañados con alguna ala por algo de motivo en los barcos o en zonas rocosas del mar. Se dañan ellos su ala, salen a lo que es la playa o personas los encuentran y los traen acá. Nosotros en ese momento, pues hablamos con nuestro veterinario, comenzamos a ver el proceso. Eso sí es posible que este pelícano pueda volver a volar y si no, pues queda acá. Nosotros nos hacemos responsables del cuidado de ellos, de la alimentación. Si usted busca habitaciones para toda la familia o simplemente disfrutar de los ricos platillos de la playa, La Tortuga Verde es el lugar que usted debe visitar. Bueno, y con esta maravillosa vista de la playa El Esterón, le invitamos a que usted venga a La Tortuga Verde. Le aseguro que la va a pasar genial en familia o con amigos. Con imágenes de Melissa Rivera, informó para la prensa gráfica Héctor Acosta. ¡Gracias!